¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un comentario más de Filmanía para Siglo TV. Mi nombre es Héctor Becerra, soy conductor del programa radiofónico Filmanía, que se transmite los martes a las 12 del mediodía a través de Q91.1 FM desde hace ya más de 19 años. Hoy vamos a abordar una cinta que se llama Eternals, una película del universo cinematográfico Marvel que ha causado expectativa, que ha dividido opiniones y nos iremos parte por parte. Número uno, ¿de qué trata la película Eternals? Vamos a conocer a una civilización muy peculiar, unos seres con mucho poder de creación que se llaman los celestiales. Estos colosos del espacio monitorean el desarrollo de la vida inteligente en diversos mundos y al planeta Tierra que están vigilando llega una raza extraterrestre que se llaman los desviantes, al menos así es como lo subtitulan en la película, unos monstruos que empiezan a atacar a las civilizaciones humanas 5.000, 6.000 años antes de Cristo y que hacen peligrar a nuestra especie. Por eso uno de los celestiales llamado Arishem crea a 10 personajes, a los que llamará los Eternos, hombres, mujeres, jóvenes, niños de diversos aspectos, edades, etcétera, y los manda a la Tierra con poderes especiales para luchar contra los desviantes y evitar que interfieran con el desarrollo de la humanidad. Así es como arranca la película y una vez concluida la misión que dura varios miles de años, una vez que los Eternos lograron frenar a los desviantes, pues tienen que esperar ocultos y buscando la manera de ingeniárselas para que la gente no detecte que ellos no envejecen, pues para esperar nuevas indicaciones de su creador Arishem. Y se van a complicar las cosas cuando en el presente, en Londres, aparezca uno de estos monstruos, uno de estos desviantes que creían extintos. Vámonos ahora al detrás de cámaras de esta película de Eternals. Primero hay que saber que sí, es del universo cinematográfico Marvel, pero no es de la autoría del famoso Stan Lee. Su mano derecha en muchos proyectos, el dibujante Jack Kirby, fue quien creó a los Eternals e inició la publicación de esta historieta en 1976. En el 78 se interrumpió la publicación, pero Marvel sabía que había personajes interesantes aquí y empezó a continuar la trama que se había interrumpido al dejarse de publicar la saga de Eternals, pues alargándola o mostrando elementos y continuaciones en cómics de Thor, en cómics de otros personajes, en cómics de otros personajes de Marvel. Llega el momento en que Marvel ha crecido, tiene sus propios estudios, sabemos del universo cinematográfico Marvel y les atrae la idea de tomar a estos personajes, a los Eternals y hacer la película. Y una de mis primeras sorpresas, lo confieso, es enterarme de que la directora asignada al proyecto es nada más ni nada menos que la mujer de origen chino, Chloe Zhao, la que ganó el Oscar por Nomadland y que tiene tres o cuatro películas muy buenas, pero de un corte bastante personal, con historias muy humanas y muy sencillas. ¿Qué hace Chloe Zhao en una producción de 200 millones de dólares? Ahorita lo platicaremos. Chloe Zhao ha declarado que ella en lo personal sí es fanática de las películas del universo cinematográfico Marvel, no como directores al estilo de Martin Scorsese, que dice que no son películas, sino atracciones de un parque, ¿no? Pero bueno, Chloe Zhao sí es fan del universo cinematográfico Marvel y más allá, sí ha leído y está familiarizada con la saga de los Eternals, desarrollada por el gran, ya fallecido, dibujante y guionista Jack Kirby. Y además, Chloe Zhao y su equipo de guionistas, porque trabaja con otras tres personas, incluye una serie de elementos muy amplios, influencias en su formación como cineasta y vamos a detectar, hay aspectos que vienen de mangas japoneses, hay aspectos que vienen de libros de historia y de filosofía y a nivel cinematográfico, vamos a encontrar algunos elementos visuales y filosóficos que nos remite a películas como El árbol de la vida de Terrence Malick. ¿Qué podemos decir de la película Eternals? ¿Vale la pena verla o no? De entrada, sí, en términos de acción, hay poca acción, pero es una acción clara y muy bien dirigida. Cuando llegan las secuencias donde los Eternals tienen que luchar contra los desviantes o hay conflictos, que no les voy a spoilear en este comentario, pues la dirección de Chloe Zhao en el manejo de la acción es muy efectiva, muy clara, tú sabes lo que está pasando en la pantalla, sabes lo que se está jugando y eso bueno, es el oficio de Chloe Zhao, quien curiosamente nunca había hecho una película de acción. Otro detalle interesante de Eternals es que es un filme muy incluyente, son 10 personajes que les platiqué, vienen con diferentes aspectos físicos, hay gente que parece venir de la India, hay gente que parece de México, hay gente de piel negra, hay una jovencita, hay una mujer que es sordomuda y ahí está abiertamente el primer superhéroe gay del universo cinematográfico Marvel. Todo este espectro se cubre aquí en la película, incluso se tomaron la libertad de hacer que Ajak, el líder de los Eternals, que es varón en los cómics, aquí sea una mujer y el papel le toca a Salma Hayek, a nuestra mexicana Salma Hayek. ¿Qué más hay que decir de la película? Pues que es una cinta muy larga, algunos han cuestionado sus casi dos horas 40 minutos de duración, pero la película se eligiera por unos momentos de humor, unos diálogos que hacen referencia a otros filmes de Marvel, aunque no aparecen a cuadro personajes que allí se mencionan, se hacen planteamientos acerca del blip, se menciona a Thanos, se menciona a una serie de personajes de este mismo universo y además hay momentos de mucha emotividad, porque los Eternals o los Eternals que tienen mucho tiempo esperando que Arishem les dé indicaciones para regresar a su casa en otro universo, pues han desarrollado su vida y han establecido vínculos interesantes, no sólo con humanos, sino entre ellos mismos. La película Eternals de Chloe Shaw, eso sí hay que decirlo, tiene un ritmo que a ratos se vuelve irregular, a ratos se siente un poco pesada porque maneja muchos elementos de filosofía, elementos de historia, claro, muy bien adaptados y muy simplificados como para que todo el mundo entendamos, pero los Eternals estuvieron en Mesopotamia, estuvieron en Babilonia, estuvieron durante la conquista de México y han quedado plasmados en pinturas, desde pinturas casi, casi rupestres hasta jeroglíficos, hoy es parte de lo divertido de esta película. El elenco está muy bien, aparte de la ya mencionada Salma Hayek, allí está Angelina Jolie, hay dos actores, Richard Madden y Kit Harington que los vimos en la famosísima serie Game of Thrones, aquí también figuran en diversos papeles y así el elenco es muy, muy diverso, insisto, apostándole a ser muy incluyente este reparto y todos trabajan muy, muy bien. En el fondo, Eternals es la oportunidad de la directora Chloe Shaw de deconstruir, fíjense bien, de construir, desarmar, analizar qué es un superhéroe, cuál es su misión y además lo hace con un tono entre melancólico, reflexivo y existencialista y eso hace atractiva la película. Es una cinta redonda, no lo es, tiene sus fallas, tiene detalles, queda de ver en algunos aspectos, pero aquí voy a terminar mi comentario citando algo que dijo Justin Chang, crítico de Los Ángeles Times, que me pareció muy adecuado para él en su interpretación, Eternals es quizá de lo más interesante que ha producido el universo cinematográfico Marvel, pero a la vez es quizá la película menos interesante de Chloe Shaw. Él hace referencia a que pues una producción de este tamaño debe seguir ciertas reglas del mundo de los superhéroes y aunque las refresca, las analiza y las deconstruye, al final sabemos que va a haber un gran o grandes combates del bien contra el mal, etcétera, 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 pero hay temas interesantes. Si te gusta ir al cine a pensar un poco, aquí el tema de libre albedrío y la capacidad de decidir es central para comprender la película Eternals. En lo personal me agradó, te la recomendaría ampliamente tomando en cuenta estos detalles que te he mencionado para que sepas que no vas a ver la típica, tradicional ya película, superproducción de superhéroes. Y me despido con los usuales recordatorios. El primero, martes a las 12 del mediodía te espero en Filmanía Radio a través de Q, 91.1 FM y también a través de Q, pero los lunes a las 8 de la noche te invito a escucharme en vivo en Rock Show y además sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en Twitter, Facebook e Instagram y allí comparto estos videos y comparto los podcasts de Filmanía y Rock Show y me vas a ubicar fácilmente en las tres redes como arroba Héctor Hexa FM. ¡Súbele!